Enredame en tu sueño, enredadera. Estréchame en tus brazos, que esta noche subiré por tu talla las estrellas. Hoy te he visto en un barrio de arlequines, pantalones, pierrots, polichinelas, borrachos, que entre luces mortecinas se me antojaban torpes marionetas. Trataba de esquivarlos y alcanzarte, saber que había de cierto en ti, princesa, cuando aquel remolino inoportuno te ocultó tras un velo de hojas muertas. ¿Cuál fue el significado de ese guiño? ¿Dejaste en tu rubor la contraseña? Me temo que aún me aguardan varias horas componiendo este cruel rompecabezas. Enredame en tu sueño, enredadera. Regresa al escenario y que tus ojos acaben, ocultando las estrellas.